Que onda otra vez, bienvenidos a otro video de este canal El video del día de hoy no va a ser una reseña sobre alguna figura Sino va a ser mi primer video haul Que es el que obtuve la semana antepasada Que viajé a Laredo, Texas Y pues aproveché para comprar algunas cosas de Star Wars Hello, welcome to another video Today's video is not going to be about a figure review It's going to be my first video haul Because the week before this one I traveled to Laredo, Texas And I got the opportunity of buying new Star Wars stuff So let's start the video First in Spanish and then in English Entonces, bueno, para empezar En lo que obtuve la semana antepasada de cosas que compré Primero en Toys R Us compré Al policía Mandaloriano Mandalorian Yo sé que es una figura normal Pero De 174 pesos a 7 dólares Pues preferí comprarlo por 7 dólares También compré la exclusiva de Toys R Us Pukonaga Aquí se ve el sticker Que dice exclusiva de Toys R Us Y es esta figura Después en Target Conseguí Una Snow Trooper De la colección Saga Legends Es una de mis favoritas De mis favoritas nuevas figuras que conseguí Está muy bien diseñado Y ahí mismo en Target Conseguí otra exclusiva Aquí está Es el paquete de Hostage Crisis De la crisis de prisioneros De rehenes Aquí tiene el sticker de Only at Target Entonces, en este paquete Tenía un pequeño DVD Con una especie de documental Acerca de los cazarrecompensas Y con cuatro figuras Con Dos droides Dos droides comando Robonino Que es el cazarrecompensas Con cara de pescado Y Shahana Lama Que es este De los mismos piratas De Hondo o Naka Es Mi figura favorita De las cuatro que vienen en el paquete ¿Y qué más? Oh, sí Eso fue lo que conseguí en Target Y en Toys R Us Pero En la tienda llamada Marshalls Conseguí Esto La nave ARC-170 Del Imperio No de la República Que es la que es de color Como que gris con negro Y no blanco con rojo Aquí se ve Mi casa ARC-170 Por solo 30 dólares De 60 dólares Estaba A mitad de precio Así que por 29 dólares Es súper barato Y es Esta Es una nave muy grande Y eso fue básicamente Todo lo que conseguí Así que Espero que les haya gustado este video Próximamente estaré subiendo más Ya saben Si les gusta Suscríbanse Comenten Denme un thumbs up Y pues que la fuerza los acompañe Cámara Hola 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 Hoy Hoy es mi primer video Hull Y voy a mostrarles Lo que he conseguido De mi viaje A Laredo, Texas Y bueno Para empezar En Toys R Us He conseguido A Mandalorian Police Officer I know It's a A Common Figure But In Mexico It's about Like 14 dollars And in Toys R Us It's of 8 dollars So For 8 dollars It's very good I also got The Toys R Us Exclusive The Nictogart You see The Toys R Us Sticker And Is This figure Well That's the only Two figures I got From Toys R Us I got a Third figure From Target My First Well It's actually My second Snowtrooper But This is my First Zagal Engine Legends Stormtrooper And It's Very 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 Cool Figure I also Got A Target Exclusive Which Is The Hostage Crisis Target Battle Pack There you see Only a Target So It's a Very Very Cool Battle Pack Includes A DVD Bounty Hunters Kind of Documentary About And Also Four Figures Two Commando Droid Figures Very Cool Figures Robo Nino Another Bounty Hunter And Shahan Alhama Which Is My Favorite Figure From The Pack So Very Very Cool Figures In This Battle Pack And A DVD It's 8 Minutes Lent Sorry Lent DVD But It's A Mini Documentary Ah And My Final Item I Got From This Travel I Got It From Marshalls Is This The Ark 1700 Fighter But It's Not The Republic Fighter Is The New Empire Fighter It's The One With The Black And Grey Color And Not The White And Red Color Which Is The Colors Of The Republic And It's A Very Very Cool I Love It's My First Vehicle I Got From Star Wars Basically Because They Are Very Very Expensive And This One I Got It For Only 29 Bucks It Was Actually 60 Bucks 60 And They Were Selling It At Only 29 Dollars So It's Almost A Gift And This Is The Ship A Very Very Big Ship But A Very Cool Vehicle Too So That's Basically All What I Got From My Trip To United States The Toys Arrows Exclusive The Mandalorian Police Officer Target Exclusive Snow Trooper And The Ark 1700 Fighter So I Will Be Uploading More Videos Soon So Stay Tuned And You Know Subscribe Comment And Rate And May The First Be With You See You Later Bye